Y acá del otro lado, así, entonces en junio el sol sale así, se ilumina así, y en la tarde se hace así. Sí, claro. Qué espectáculo. Junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre es un equinoccio, el sol sale recto, se oculta así. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en diciembre es otro cambio de solsticio, el sol sale así. Claro. Y oculta así. De esos dos extremos, de diciembre y de junio, ya no pasa más ni al norte ni al sur, se mantiene en esos, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese extremo. Claro.